Por unanimidad, el Senado sancionó anoche la ley que incorpora el acoso callejero como un modo de violencia de género, además de introducir su definición en la ley 26.485, conocida como ley de protección integral a las mujeres. El proyecto había sido presentado por la exdiputada FPV, Diana Conti, y había avanzado hasta su media sanción en aquella Cámara hace un año y medio, en septiembre de 2017. 7. La nueva ley define a la violencia contra las mujeres en el espacio público como «aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas, en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte, o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia, o generen un ambiente hostil u ofensivo». 8. Por otro lado, la ley indica que el Instituto Nacional de la Mujer deberá abrir una línea gratuita, articulada con las provincias que pueda ser utilizada como contención, información y asistencia a las mujeres víctimas de acoso. 8. Además, la ley ordena a las fuerzas de seguridad a «actuar en protección» de las víctimas. Página 1.2.com.ar Let's Blockades. Guay. ¡Gracias por ver el video!